Centenares de personas participaron en la Marcha de las Putas en Honduras, en la que exigieron detener la violencia contra las mujeres y respeto a sus derechos y a su decisión de vestir como desean. Carla Martínez, coordinadora de la marcha. La caminata se desarrolló pacíficamente desde un boulevard al noroeste de Tegucigalpa y terminó en el centro de la ciudad en las cercanías del Parlamento Hondureño. En la protesta promovida por un grupo de mujeres, algunas fueron acompañadas por sus esposos y novios, además asistieron colectivos homosexuales. La Marcha de las Putas nació en Canadá después de que un jefe de la Policía de Toronto asegurara en 2010 que si las mujeres no quieren ser violadas no deben vestirse como putas.